Gracias por estos temas, sinónimos, sinónimos de la época en que estamos y a muchos incluso los ponen como tristes, que no, la nostalgia y más aún cuando tienes seres queridos afuera, que no los vas a poder abrazar para Navidad y para el 31, pero sí, la gente se pone un poco melancólica, hay gente que se pone melancólica con Julio Aramillo, pero con Betún y Laviño. Marisol Balabú, médico internista, especialista en estómago, hígado y además profesora universitaria y líder, es una líder. En su entorno y mucho más allá, es una líder social porque es muy clara cuando explica y sobre todo cuando proyecta una idea vinculada no solamente al tema social, sino también al tema político, entendiendo la política de nosotros como entes que somos entes políticos, la política es una función más de pedagogía pública que de otra cosa. Ella es, Marisol Balabú, al final, nos va a cantar el jingling bell, jingling bell, pero el triollo. Mira, así como hay gente que muere por cáncer de pulmón y nunca fumó, como hay gente que muere por cáncer en el estómago y mantuvo siempre una dieta rica en vegetales, etc. Es lo que recomienda la gente, los especialistas. Hay gente que muere por cirrosis hepática y fastemio, nunca me dio. La gente vincula cirrosis hepática, alcohol. Es cierto, es cierto porque en la medida que ha pasado el tiempo y las investigaciones y las actualizaciones, al principio se pensaba que el alcohol era una de las causas principales de cirrosis. Es una causa de cirrosis, tal como lo dije en la sección anterior, si se mantiene un tiempo el consumo del alcohol y con grados que son nocivos para la salud. Pero no necesariamente hay que ingerir alcohol y de hecho hay pacientes que tienen cirrosis hepática y si las personas no entienden que hay otras causas, piensan que a lo mejor está mintiendo y que era una alcohólica, que era una persona que consumía alcohol. Pues efectivamente existen múltiples causas de cirrosis. Por ejemplo, una persona puede sufrir de problemas cardíacos crónicos, tener lo que se llama y se conoce como falla cardíaca, insuficiencia cardíaca y afecta el hígado. Entonces la persona hace un daño hepático por su problema cardíaco. Una persona puede tener una infección por hepatitis B, por hepatitis C y afecta el hígado y no es bebedor, solamente que tiene una infección crónica. Una persona puede tener diabetes mellitus, tener grasa siempre permanente alta, crea el hígado graso, el hígado se hace una carga importante de grasa y esa grasa continua puede generar una cirrosis hepática. El paciente, por ejemplo, es bebedor de ciertos medicamentos que por años los requieren y que se metabolizan en el hígado y son tóxicos, puede desarrollar una cirrosis hepática. La persona es consumidor de alguna droga ilícita, esa droga va directamente al hígado y lo puede afectar. Es decir, tenemos distintas enfermedades y sobre todo en estos últimos años encontramos mujeres con enfermedades inmunológicas que se llama, una de ellas se llama hepatitis autoinmune, que también condicionan a cirrosis hepática si no son detectadas a tiempo. Por cierto, quiero, licenciado, y menos mal que usted me ha hecho esta pregunta, porque a veces he querido hablar y son tantos temas que hay que hablar, pero a propósito de hablar de otras enfermedades que condicionan el daño hepático crónico, estas enfermedades inmunológicas, llamada una de ellas hepatitis autoinmune, una de las preguntas, porque trato siempre de enseñar a mis alumnos de la manera práctica, es poco el tiempo que pasan por mis manos y quiero que se monten en hacer diagnósticos y esos tips que uno le da a los alumnos. Una de las preguntas claves en nuestras pacientes con problemas inmunológicos del hígado que no es tan infrecuente y que las lleva a cirrosis hepática, es el entorno familiar. Generalmente estas mujeres han tenido el antecedente de abandono por parte de algunos de los padres, han sido educados o criados por alguien que no es ni el papá ni la mamá, sino la prima, la tía, la abuela. Ha habido una ruptura en el núcleo familiar. Por lo tanto, el aspecto psicológico, el aspecto emocional, la estabilidad, ese crecimiento, totalmente está vinculado al aspecto socioeconómico de esa familia, pero le reitero, muy en particular, las pacientes mencionan que ha habido un absoluto desequilibrio en la manera de haber sido educada, en haber tenido su curso normal de esa infancia, que debe tener el apoyo de un padre y de una madre. Quería acotar esto porque es sumamente importante. Pero eso es muy importantísimo, el tema afectivo. El tema afectivo directamente ataca órganos del cuerpo. Por supuesto, es que está vinculado, por eso es que hay quienes sabios de la medicina dicen que no hay enfermedades sino enfermos. Queriendo decir con esto que somos en gran parte el reflejo, nuestro organismo es el reflejo de lo que está en nuestra mente, en nuestra psiqui. De allí que surgen las llamadas enfermedades psicosomáticas, es decir, cómo afecta el pensamiento al organismo como tal. Y cuando esa persona tiene carencias afectivas y además problemas de autoestima y además está cargada de odio, es tóxica, ¿eso complica más el asunto? Por supuesto, porque eso es una mezcla de sentimientos adversos y que eso está estudiado. Las descargas hormonales contrarias al bienestar están allí. Esa persona está liberando una serie de sustancias que van a ser nocivas. Fíjense que, por ejemplo, cuando se ha ligado mucho el sentimiento con el corazón, es porque es así, es verdad, es romántico, pero es verdad. Una persona que lleva un susto, que está frente a una presión enorme y no ha podido detonarla, no ha podido desahogarse, esa persona posiblemente si tiene algún elemento cardíaco, era un hipertenso o una persona que ya viene con sus problemas en sus arterias del corazón, en las coronarias, esa persona puede hacer un espasmo inmediatamente y hacer un infarto. Y el exceso de amor que te ve hasta que encarga también otra vez. Bueno, por eso es que el amor se liga con el corazón, porque es capaz de que esa liberación de hormonas me lleven a ese corazoncito a latir más de la cuenta. Ahora, si en diciembre y en enero el venezolano se pasa de la raya con los excesos de ingerir alimentos y de alcohol, pero no lo puede compensar con la alegría, la efusividad, lo que implica diciembre con gaitas, parrandas, ver gente y eso le genera un estado emocional positivo. Ahí no puede, el organismo como que, bueno, está bien, me estás compensando un poquito por las emociones favorables. Claro, eso puede participar en algo, por eso se recomienda mucho que cuando la persona en este mes se vaya a exceder, pues trate de, si está en una fiesta y comió, esté lejos de donde están los platos, y si comió, pues simplemente que se ponga a bailar, que si está en alguna actividad en su casa, es operación limpieza que se hace generalmente. Pero bueno, y no es al revés, aquí decimos, no, no, ya comiste, no, no, cálmate, no vayas a bailar, reposa. No hay que reposar después de comer. Se recomienda más bien cierta actividad, no hay ningún problema. Ah, no hay que reposar. No, porque justamente esa famosa siesta, ¿verdad?, en ese momento y sobre todo nocturno, pues es lo que genera las llamadas pesadillas. ¿A qué se deben las pesadillas? Que la persona comió, sobre todo comidas copiosas, póngale hasta una escaraota o una yaca, un pernil, y la persona se va a comer. ¿Qué pasa? El estómago está funcionando, el estómago está tratando de moverse y hacer su digestión y necesita calorías para ese movimiento. Resulta que esas calorías se van para el estómago y comienzan a faltar en el cerebro, porque la persona está acostada, entonces empieza la inquietud y el insomnio, y esas son las famosas pesadillas nocturnas cuando se comen comidas pesadas. No es que se van a hacer saltos de rana, ni van a hacer ejercicios exagerados, pero se sugiere incluso hasta caminar y mantener cierta... Bueno, nosotros, en el caso del voleibol, después de una buena yaca, que nos brindaron allá en Maracaibo, el profesor Arigimiro y su esposa en su casa, un buen plato navideño, tuvimos que, de una u otra manera, medio caminar, ir progresivo el entrenamiento para un juego, pero inmediatamente, metiéndonos en la cancha a jugar... Por supuesto. ¿Qué puede pasar? Es decir, si un almuerzo fuerte, inmediatamente hacer ejercicio... No es recomendable... ¿Qué puede pasar? ¿Un paro estomacal? ¿Qué puede pasar? Que el estómago está cargado de alimento, él está haciendo su función, y si estamos haciendo una actividad que está exigiendo movimiento de los órganos intraabdominales, del abdomen, esto puede generar que la persona incluso vomite, que se regrese a lo que llaman el reflujo... Bueno, no, el paro digestivo es simplemente que el paciente está estando en los movimientos, que esto genera como una falta de movimiento gástrico y la persona siente una pesadez, pero puede ocurrir que también ese exceso de movimiento haga que los alimentos se regresen, que es lo más común, porque por eso le digo, una cosa es caminar y otra cosa es hacer ejercicio de alta exigencia abdominal, y esto puede generar un reflujo importante y la persona puede después vomitar y todo. Siempre se recomienda, sobre todo en las horas nocturnas, que hagamos una distancia entre la comida e ir a dormir de dos horas, de tal manera que la persona no se vaya con esa carga abdominal. Profesora, gracias por esta consulta que hemos compartido con los televidentes de toda Venezuela a través de Canal I, la gente del Zulia que para esta época, comida y bebida y gaita y parranda, muy sabrosa por demás, con Aventura Televisión y la gente acá por supuesto en Centro Occidente por Somos Televisión. Yo quisiera, doctora Marisol Balagú, despedir el programa con la canción que usted en diciembre... No me sé ninguna... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mira, mira, yo la acompaño, pero no importa, la canción que más le gusta, la canción... Yo siempre tengo a flor de labio una canción, y yo ando por los pasillos, ando por cualquier lugar y estoy cantando, entonces, ¿cuál canción en este momento le llega, para que se la compartamos a los televidentes? La cantamos juntas. Claro, la cantamos juntas, y con eso despedimos, con estas tomas aquí cantando los dos. ¿Cuál? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. ¿Alguien de la parte inglés? ¡Alguien de la parte inglés! Yo la parte inglés y de la C. Esa se la escuchamos aquí. Me encanta mucho a José Feliciano. José Feliciano. Muy linda, ¿eh? Gracias, profesora. Gracias a usted, profesor. Otra vez, y nos despedimos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Otra vez! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!